Hola a todos, yo soy Lucía y bienvenida un día más a mi canal. Bueno, como habéis visto, voy a ponerle a haber puesto intro, que antes no había, así que espero que os guste. De todas formas, creo que no será la definitiva, porque... Bueno, quiero mejorar muchísimo más el canal, mis vídeos, la edición de esto, etc. Así que espero que os vayan mostrando estos cambios que vaya haciendo poco a poco. Y también que le deis apoyo a este vídeo, porque es la tercera vez que lo grabo. Porque he tenido muchísimos problemas con la cámara, de hecho no sé cómo se va a ver al final el vídeo, así que perdón ante todo. No os enrollo más y os presento el vídeo. Como habéis visto en el título, voy a hablar sobre cómo rendí madura estudiando. Y aquí seguramente veáis consejos que os resulten nuevos, porque muchos de ellos son propios, son míos. Y es que yo a lo largo de mi vida estudiantil, pues siempre he intentado rendir lo más hora estudiando posible. Y que, bueno, en general, he intentado siempre forzarme muchísimo. Y he notado que a veces me cansaba súper rápido y que necesitaba encontrar algunas maneras para cuidarme a mí misma. Porque si nosotros no nos cuidamos, ¿quién va a hacerlo? Entonces, de hecho, me acaba de dar otra vez problema en la cámara. Qué desastre. Bueno, a ver cuándo puedo volver a comer más lentillas. Porque hoy tengo que grabar con el foco de si se me refleja la gafa, lo sé. Y en muchos días también se me refleja, pero es que está nublado. Y es todo un desastre hoy. Pero bueno, voy a calmarme. Entonces eso, pues he ido elaborando mi propio método para cansarme menos. Y he decidido compartir con vosotros las cosas que yo estoy haciendo y que llevo... Bueno, ya alguna vez llevo haciendo ya bastante tiempo. Así que espero que os sea todo esto útil y os vuelvo a este vídeo. Y bueno, recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, que las habré dejado por aquí y abajo. Y te puedes suscribir si quieres al canal, darle like, darle a la campanita... Y ya está. Vamos a empezar con el vídeo. Vale, bien. Lo he dividido en varias secciones que os dejaré en el link por aquí abajo. Para que vosotros lo tengáis todo más organizado y algunos igual que reír a un punto directamente. Así que primero que voy a tratar es prevenir los futuros dolores por malas posturas a la hora de estudiar. Y esto es algo muy importante que me sorprende que casi nadie nos diga ni nos avise. Y yo he notado porque en mi caso siempre he tenido esto muy pendiente ya que tengo escoliosis. Que si no se avía una desviación de la columna y entonces pues tengo que hacer muchísimo... O sea, tengo que tener mucho cuidado de mi espalda para que no se desvíe más y en general pues eso. Y hay muchas formas para prevenir los futuros dolores. El primero pues digamos el más sencillo y esto seguramente lo conozcáis. Y es que tengáis una postura aparte y cómoda para estudiar. Una postura que estéis totalmente rectos en la silla. Bueno, lo máximo posible, claro. Y apoyados siempre en el respaldo de la silla. Además que sigáis en que elijáis un sitio para sentaros en el que estéis cómodos y tengáis respaldo. Porque los típicos taburetes que no tienen parte de atrás son súper incómodos. Y cuando echas un rato y tu espalda no se apoya en nada te va a acordar de mí. Porque seguro que te veréis más la espalda. Por lo menos a mí me pasa, vaya. Luego, el siguiente que quizás este nuevo que no caéis tanto o nunca vayáis para pensarlo. Es usar atriles de mesa. Que yo tengo este. Que ahora os explico cómo va y tal. Y es algo que me parece muy curioso porque yo he estado toda mi vida tocando el violonchelo con un atril de soporte para apoyar las partituras y nunca me había parado a pensar que podía utilizar un atril para estudiar. Entonces empecé a... O sea, hace un año, creo que... Sí, en segundo bachillerato. Empecé a buscar más cosas para reducir mi dolor de cuello porque acababa con un dolor de cuello enorme. Incluso acababa con trasturas. Entonces vi que una de las formas para mejorar esto era usar un atril de mesa. Este, por ejemplo, que yo compré en Amazon está muy bien porque al ser plegable te lo puedo llevar a cualquier sitio, a la biblioteca, a casa de un amigo a estudiar... Bueno, a cualquier sitio. Y además a mí me ocupa muy poco espacio en la mesa, lo cual está genial porque mi mesa es pequeña. Entonces necesito tener los menos cacharros posibles para tener más espacio. Y también tiene tres plieves. Uno, dos y tres. Para que tú ajustes el ángulo de inclinación como a ti mejor te venga. Y entonces es muy útil y vais a notar claramente la diferencia. De hecho yo desde que lo empecé a probar lo uso todos los días. Y claro, para que vea la diferencia, en vez de estudiar así... No sé, espérate. Así. Esto hace que eleve la cabeza. Entonces vas a aguantar muchísimas más horas estudiando y además que luego tu cuerpo te lo va a agradecer. Bueno, ya hemos pasado de la espalda, del cuello y ahora vamos a las manos. Esto no sé si también lo sabréis. Y es que yo, por ejemplo, cuido muchísimo y noto que a veces me veo tanto en la mano que he llegado hasta tener tendinitis. O sea, muy fuerte todo. Entonces el año pasado... Bueno, no, en realidad fue creo que hace dos o tres años. Empecé a utilizar bolis de gel y esto ha marcado totalmente la diferencia en mi vida. Porque yo antes usaba los típicos bolis toda la vida, los bolis big. Y lo malo de esos bolis es que tienes que apretar para que salga la tinta, entonces te cansan más y más rápido. Entonces estos bolis lo bueno que tienes es que como tienes a tinta líquida, o sea, a tinta de gel... A tinta es líquida. ¡Qué tonto, Dios! Bueno, que como tienes a tinta de gel, pues no tienes que apretar al escribir, entonces te cansan menos rápido. Y además, para los que escribáis lento los exámenes y queráis escribir más rápido porque es algo que es importante, también os viene muy bien porque no pedís tanto tiempo en apretar y escribir porque solo deslizáis el boli como si fuera una pluma. O sea, es que es una maravilla. Y luego además que a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo más como quedan los bolis de tinta en papel con este boli que con el boli normal. Yo tengo son los pilos, que son los más caros, pero vaya, que cualquier boli en cualquier chino bazar o lo que sea de marca blanca vale perfectamente mientras que sea de gel, o sea, eso da igual. Lo que pasa es que yo voy siempre a una papelería que me pille acerca de mi casa, que los tiene a buen precio, entonces claro, los pillo y ya está. Y bueno, esto yo, o sea, lo voy a anotar muchísimo, sobre todo en las canturas de desarrollo, como yo lo anoté en historia y filosofía el año pasado, que llegaba a un punto que hacía así y era como, por favor, reacciona, reacciona. Pero bueno, luego también siguiendo con la mano y ahora vamos a ir con la muñeca, si usáis mucho el ratón de mesa, os va a venir muy bien usar almohadillas para el ratón, pero que tengan una superficie que es como mullidita, como la que tengo yo, que, a ver si se ve, que es como, es blandita pero tampoco mucho, o sea, está súper bien. Y esto, o sea, esto es una muñeca de la maravilla, porque, o luego os pongo una imagen para que lo veáis, pero al apoyar esto aquí, en tu mano, o sea, estás apoyando la muñeca aquí y te cansas menos, y luego te duele menos la mano y a mí, o sea, es que algunas veces, de tanto estar así moviendo el ratón, me dolía muchísimo la mano, eh, de verdad. Y entonces esto, pues me ha cambiado muchísimo la vida también. También sé que hay unas cosas parecidas para el teclado, lo que pasa es que yo no lo uso porque, o sea, no lo tengo porque no me hace falta ahora mismo, más adelante si veo que me duelen mucho más las manos, pues sí. Pero, por ejemplo, mi padre sí tiene uno porque él trabaja mucho más con ordenador y también le sirve un montón, o sea, vaya, que lo usa siempre. Entonces, pues, también si usáis mucho el teclado y veis que os sirve, pues también lo podéis comprar. Cambio totalmente de tema, y este es uno que siempre lo digo en todos mis vídeos de estudio, pero es que es verdad, y es que priorices tu descanso y descanses bien, sobre todo. Y aquí quiero incluir que duermas bien, es decir, no de nada sirve que te acostes muy tarde y luego te levantes temprano durmiendo una hora o sin dormir, porque es que eso es insano, y que además que no vas a rendir lo mismo el próximo día. Y luego también que descanses entre estudio y estudio, y siguiendo o bien un horario, o bien el método Pomodoro, o bien cuando tú veas que ya no puedes más, pues descansas un rato. Pero bueno, que en este punto no me voy a enrollar mucho porque tenéis muchísimos vídeos en los que hago mucho hincapié en esto, y de hecho tenéis varios vídeos que voy dejando por aquí sobre cómo haces un horario de estudio desde cero, y consejos para la selectividad, en el que también digo eso, o sea, muchísimas cosas sobre eso, así que no me voy a enrollar ahí. Luego también, siempre tengo una botella de agua a mano en tu mesa, y como de vez en cuando, porque yo muchas veces nos ponemos a estudiar y somos conscientes de la hora, y se nos olvida comer básicamente. A mí esto no me ha pasado con la comida porque yo soy de comer mucho, pero de beber agua sí me ha pasado, de dejar el móvil en otra habitación porque yo no me quiero desconcentrar con el móvil, no voy a leer el reloj y me ponemos a estudiar, 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 tan concentrada, aunque no era consciente de que tenía seis, cuando terminé de estudiar acababa con una gana de ver agua increíble, entonces empecé ya a ponerme mi botella en la mesa, y así ya, cada dos por tres, cada vez que me entraba a seis, pues bebía agua, ¿sabes? Pero no sé. Que no sé si a vosotros lo ha pasado, soy yo la rara, pero que por favor que predicéis también vuestra salud, que los exámenes no lo son todos, así que sigamos. Vale, luego el siguiente, básicamente va a ser un cómulo de cosas sobre tu espacio, in the studio. El primero que recomiendo a mucha gente, que yo he hecho no me hace falta, pero bueno, por si acaso sirve, cambies tu lugar de estudio de vez en cuando, es decir, o bien que lo cambien de un sitio en tu casa, eso, vaya a la biblioteca, que ahora con el COVID no sé si es muy recomendable, a no sé que esté en caso de estreno, pero bueno, eso, que en fin, variar el lugar de estudio, pues muchas veces está muy bien, porque así te alejas de lo de siempre y como que tu cerebro nota algo nuevo, no tan aburrido como lo cotidiano, la rutina de siempre. Y si además no te puedes ir a ningún lado por cualquier motivo, no quieres, también puedes variar un poco tu cuarto o tu mesa incluso, para darle un aire renovado y digamos engañar a tu cerebro para que sigas estudiando. Otra cosa muy importante, que eso sí que yo lo tengo muy en cuenta siempre, es definir bien tu espacio. Es decir, en mi caso, yo tengo mi cuarto, que es donde paso la mayoría del tiempo, porque parece mi cueva, pero es que es verdad. Pero yo siempre tengo muy claro que aquí, donde tengo mi espacio, que es donde estoy sentada, que es la cama, este espacio lo dedico para descansar y para ver series, películas, para leer incluso, y bueno, en fin, para todo lo que sea que no sea estudiar. Sin embargo, la mesa la tengo exclusivamente solo para estudiar y para, bueno, trabajar, entre comillas. Entonces, eso, que seáis bien conscientes de eso, porque muchas veces hay gente que estudia en la cama, yo lo hice hace muchísimos años y me arrepiento, porque sobre todo cuando se llegaba la hora de la noche, me he quedado a dormir con los apuntes, lo cual, un desastre, no estudia bien, luego me dolió la espada también porque no estaba en la posición cómoda. En fin, que yo, estudiar en la cama no lo recomiendo para nada, no sé que sea en caso de extremo o yo qué sé. Pero yo hace muchísimos años que no lo hago y he notado muchísimos más cambios. Además, me ha incluido a mí en este grupo, a los que no nos gusta levantarnos de la cama, porque nos encanta dormir, si encima te ponen a estudiar en la cama, vas a tener la tentación de volver a dormir. Y entonces, no, es todo contraproducente. Luego también, con respecto al espacio, es muy importante que tengas tu espacio ventilado, ya sea abriendo las ventanas o teniendo purificadores o humidificadores de aire. Hombre, a ver, si está en invierno no tengas tu cuarto con la ventana a mí todo el rato, porque te va a entrar, te va a resfriar. Pero, por ejemplo, si vas a desayunar, yo, por ejemplo, en mi rutina es nada más que me levanto, abro la ventana, si voy a tirar al cuarto me voy a desayunar, y cuando llegue al cuarto la cierro. Y luego, cuando veo que estamos cargadas la mía, la vuelvo a abrir, pero a lo que me refiero es que muchas veces nos pasamos muchas horas estudiando, y hasta que nos vamos al baño, por ejemplo, y volvemos al cuarto, no nos damos cuenta de lo cargado que está el ambiente. Y yo no sé vosotros, pero yo estudiar así no puedo, o sea, es que no puedo. Yo necesito tener un aire limpio para estudiar, y así concentrarme mejor. Luego también quiero comprarme más adelante un humidificador, que en la cultura coreana se usa muchísimo, si veis de lo más coreano lo veis. Y lo quiero probar porque, no sé, tiene que ser una buena idea. Pero todavía no tengo uno, así que todavía no os puedo recomendar nada. Pero nada más deciros que hay esta opción, que no sé si estará, o sea, no sé qué tal será. Pero bueno. Luego, la siguiente sección va a ser sobre organización, que esto es súper mega importante. Lo primero, ten tu espacio lo más limpio y lo más ordenado posible antes de estudiar. Esto es súper importante porque si te pones a estudiar con todo súper desordenado, tu cabeza no rinde lo mismo, por lo menos a mí me pasa, y vas a estar totalmente disperso. Entonces, no sé, no es muy recomendable. Luego también que al tener el espacio limpio, pues es lo que vamos a hacer. Va a ser lo mismo que tener el cuarto ventilador. Vas a estar muchísimo más cómodo y vas a rendir muchísimo mejor con todo limpio. Otra cosa muy importante es que lo organizes todo antes de empezar. Es decir, si vas a empezar a estudiarte un tema de biología, un tema de química y un tema de yo qué sé, de cualquier otra cosa, te lo tengo ya preparado antes de empezar. O sea, aunque luego vaya a hacer parada, pero si lo tienes todo ahí ya puesto, luego no vas a perder el tiempo de volver a buscar todos los libros, de cambiar de asignatura. Esto es algo que me resulta muy útil porque yo soy capaz de concentrar en muchísimas horas, pero a veces cuando estoy muy cansada me cuesta ponerme. Entonces, si encima cada 2x3 que he terminado de estudiar, tengo que cambiar de asignatura, me vuelvo a desconcentrar y vuelvo a hacer otro libro, me levanto, no sé qué. Al final sé que voy a tardar el doble. Entonces, pues, por si os sirve. Entonces, básicamente que te organizes bien tu hora de estudiar antes de empezar y verás que vas a ser muchísimo más productivo, aunque a veces no puedas cumplir el horario porque no pasa todo. O sea, nadie es superhéroe, somos personas, pero va a venir muy bien. Y, bueno, tenéis un vídeo, como he dicho, para hacer un horario de estudio, por si queréis ilustraros y ver cómo yo me hago los míos. Y ya está. Esa es la parte de organizarse, que te organizes todo muy bien siempre, que vas a notar la diferencia. La última parte, que no sé cómo la llamaré, igual la llamo Auro Staff, de la automotivación. Haré más vídeos sobre motivación, así que en esta parte, en la parte final, no me voy a enrollar mucho, porque llevo hablando ya un rato y quiero que este vídeo sea cortito, se haga menos, para que podáis verlo a veces que lo necesitéis. Pero, básicamente, es que siempre intentes motivarte a ti mismo porque, a pesar de que tenemos apoyo externo, también tenemos que ser capaces de nosotros apoyarnos a nosotros mismos. Va a haber redundancia. ¿Por qué repito tanto las palabras? Bueno, y eso, que lo puedes hacer de muchísimos métodos. Yo, por ejemplo, agradeciendo que tengas el derecho de poder estudiar, que en muchísimos países, sobre todo las niñas y las mujeres, no tienen el derecho de hacerlo. Bueno, y en otros países es que ya ni los niños tampoco, o sea, increíble. Pero bueno, eso, que agradezcas el derecho que tienes por poder aprender y estudiar, que aunque a veces son muy interesantes, somos muy afortunados en ese sentido. También puedes pensar, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás estudiando en realidad? Porque seguramente tengas un motivo por el que lo estés haciendo. Mi caso es entrar en medicina y ser médico, que es algo que llevo muchísimos años queriendo ser. Entonces, muchas veces me ayuda a pensar en eso. También puedes ver series sobre aquello que te apasiona. Por ejemplo, yo muchas veces veo series de médicos y de medicina, aunque muchas veces los temas no estoy muy bien tratados porque tienen muchísimos errores, es como que me motivan y me recuerdan el hecho de por qué yo quería estudiar medicina y quiero seguir estudiando medicina. Y, en definitiva, hay muchísimos modos de automotivarnos, pero que es normal tener días malos, pero que, por favor, que no se comenta una racha. Obviamente, si tienes algún problema, acude a un especialista, porque yo aquí no soy psicóloga, ni puedo dar consejos sobre esto, pero que siempre intentemos estar lo más motivados posible, que si luchamos por lo que queremos, la mayoría de las veces se van a cumplir y que merece la pena. Y, bueno, después de esto, lo último, último, de verdad, puede tener tus familiares o tus amigos. Aparte de emocionalmente y todo eso, que se puedan contigo estudiar perfectamente, o quien sea, y en el salón ponerlos los dos a hacer algo, ya sea ellos estudiar o hacer cualquier otra actividad que requiera estar concentrado en una acción concreta, en un tiempo determinado, o simplemente también puede estudiar con tus amigos por videollamada, que es algo que se ha puesto muy de moda ahora con el COVID y me parece una idea muy muy buena, porque además, si son de tu clase, pues puedes compartir dudas, puedes explicar los temas mutuamente y, no sé, está muy bien. Y yo, por ejemplo, no, no, esto no lo he hecho nunca, pero creo que lo haré alguna vez, pero yo muchas veces me deshago con mis dos mejores amigas, porque aunque estuvimos con todas las cosas totalmente diferentes, compartimos ese agobio y ese estrés que muchas veces se ponen los exámenes y, no sé, nos ayudamos mutuamente en lo que podemos y me parece algo súper bonito y, no sé, yo la quiero un montón, pero eso, que encontréis a alguien en vuestro círculo cercano en el que podáis apoyaros en ese sentido e incluso podéis apoyaros en mí, que yo tengo mi cuenta de estudio, también me la hice en Instagram, me la hice también para no ser tan pesada con todo el mundo, en plan, ¡Ay, he estudiado! No sé cómo tengo esa actividad, porque es que ya me vuelvo monotema, entonces me quedé esa cuenta para automotivarme a mí también, así que también tenéis esa posibilidad de hacerlo y, bueno, básicamente eso, que busquéis siempre un apoyo, que siempre lo va a haber, seguramente, y si no, me tenéis a mí, me podéis escribir cuando queráis diciéndome cualquier cosa y yo intentaré ayudaros en lo que pueda. Y luego, pues también, ahí estáis with me en internet, por si os desconcentráis estudiando con personas por videollamada o cualquier cosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que la calidad del vídeo sea algo decente, porque esta cámara me está dando muchísimos problemas, así que veremos a ver cómo ha sido el resultado. Pero bueno, que igualmente, esto es la calidad, como checan la calidad, yo quería que ella hace este vídeo, déjalo ya grabado, que después de la segunda vez que ha grabado, esta es la tercera, y quiero ya que... quería ya grabarle, le digo, mira, como sale que ha salido, dejadme en los comentarios si os han servido estos consejos, si tenéis alguno nuevo que no haya incluido aquí y que también nos pueda servir a los demás y así nos ayudamos todos mutuamente. Que me encanta cuando me ponéis comentarios porque me hace mucha ilusión responderos. Y que aunque seamos poquitos, pues poco a poco iremos creciendo. Y no sé, que muchas gracias por todo el apoyo que me dais muchas veces. Que incluso gente que no me conoce me escribe mi cuenta de... sobre todo mi cuenta de estudio de Instagram, animándome, sobre todo estudiantes de medicina, diciéndome que lo voy a conseguir. Y no sé, eso de verdad, que me emociona muchísimo. Y a veces me va a entrar esta gana de llorar, en plan de emoción, porque soy súper sensible. Pero bueno... ¡Ay, otra vez! ¿Ves? Así que a mí, yo soy de lágrima fácil. Pero bueno, que hasta aquí... Que el proco ya ha servido, que estéis muy bien, mucho ánimo con todo. Y... Si os ha gustado, pues dadle un like, suscribiros si os ha gustado, lo típico de siempre. Y... Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!